Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí con la terapeuta Nora Plasencia, que nos estará platicando acerca de la maternidad moderna. Bueno, platícanos un poquito acerca de este tema. Bueno, a mí me encantan estos temas. En la maternidad moderna, creo que una de las principales características que he observado son los niveles de autoexigencia. De por sí, los textos nos hablan sobre los niveles de autoexigencia que siempre tenemos las mamás, pero creo que en la maternidad moderna hay niveles de autoexigencia todavía mucho más altos. En la psicología perinatal usamos mucho un término que se llama ser suficientemente buena madre. ¿Qué significa ser suficientemente buena madre? Que entonces yo cumplo con todos los requerimientos que debo cumplir para tener una maternidad buena. Y lo pongo entre comillas porque siempre va a depender de quién el hecho de que sea una maternidad buena o agradable o bonita. Pero a veces todos estos requerimientos son tan grandes o tan diferentes para cada madre que en la actualidad vemos a muchas mamás muy saturadas de todas las actividades que tienen que realizar. Antes, por ejemplo, veíamos que las mamás generalmente se quedaban en casa. Digo generalmente porque no eran todos los casos, pero generalmente se quedaban en casa. Actualmente, como las mujeres ya tenemos más oportunidad de estudiar, de trabajar, de realizar otro tipo de actividades, entonces las mamás estamos fuera y dentro de casa. Uno de los problemas más grandes, además de la autoexigencia en la maternidad moderna, es aprender a separar lo que sí es maternidad y lo que corresponde a otras actividades. Porque entonces pareciera que el aseo, el trabajo, los estudios, todas esas otras actividades, la atención en casa, hay que preparar la comida, pareciera que pertenecen a la maternidad. Y no es así. Esas son cosas y responsabilidades diferentes y fuera de la maternidad. A veces llegan personas o en consulta o en pláticas que he tenido y de pronto me dicen es que estoy muy saturada y tengo esta actividad y comienzan a enumerar todas las actividades que tienen. Son demasiadas actividades. Y a veces yo no puedo o no podemos decirles elimina esta o esta actividad o modifica esta actividad o qué te parece. No, porque a veces son actividades tan indispensables que no podemos desplazar unas y poner otras. Y sobre todo cuando nosotros vemos que son mamás que no tienen una red de apoyo muy grande que me voy a tomar una siesta y alguien cuida a mi bebé o mi hijo. O que me voy de vacaciones y a veces es muy complicado. Entonces nos autoexigimos demasiado que entonces tengo que cuidar a mis hijos, luego tengo que trabajar y luego tengo que estudiar quienes estudian y luego atender mi relación de pareja, luego atenderme a mí. Y además de todo esto se nos ha exigido vernos bien mientras lo hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos gestando hay mujeres que incluso se ven muy presionadas por el aumento del peso. Entonces no quiero subir de peso porque actualmente no se tiene que notar y la barriga se tiene que ver chiquita y yo tengo que poder desplazarme fácilmente. Claro, por cuestiones de salud se entiende, pero tengo que poder desplazarme fácilmente, tengo que poder hacer todas mis actividades, no se me tienen que notar las estrías, no se me tiene que notar la celulitis y cuando nace mi bebé yo tengo que quedar como si nada. Entonces además de todas las actividades que ya hacen las mamás, se les exige verse bien. Creo que son de las características que resaltan más en la maternidad moderna. Los niveles de autoexigencia, el aprender a separar qué sí es parte de la maternidad, qué no es parte de la maternidad. Con imágenes de Juan García para CNTE, informó Ángel Pérez.